Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Tierra Viva, bienvenidos. Hola Rodri, bienvenido. Seguimos entonces en Godoy Cruz mostrando el trabajo que se hace en Pro y Ayuda de los Caballos Carreteleros. Vamos. Bueno, contarles que dentro del programa de voluntariado y las prácticas profesionales, docentes de la Facultad Veterinaria también nos acompañan. Acá está el doctor Francisco Sández con nosotros y él les va a contar qué es lo que están haciendo los chicos en este momento. Pancho, contame, bueno, vimos que estaban haciendo radiografías, pero la verdad no entendí mucho. Contame un poco qué le pasaba a este caballo y qué fue lo que hicieron los médicos. Bueno, los chicos son los encargados de la, o sea, están haciendo las prácticas profesionales. Es su último escalón para recibirse de veterinarios. En este momento lo que nosotros observamos es que la degua tenía una claudicación del miembro posterior y del miembro anterior. O sea, estaba manca y renga, hablando vulgarmente. Rengueaba. Por lo cual, por una serie de evaluaciones que nosotros hacemos, evaluamos el lugar donde le duele y ahí sacamos una radiografía. Aparte de la radiografía, porque ustedes detectaron que el animal estaba rengueando y eso, ¿se le hace algún otro tipo de estudio para ver, no sé, algún mantenimiento? Ahí veo que están limpiándole, no sé, las patas. Sí, en este momento lo que estamos haciendo es preparando la mano porque vamos a hacer una radiografía y además seguramente sacamos una ecografía de la zona para ver. La radiografía sirve para evaluar tejidos duros y la ecografía nos sirve para evaluar tejidos blandos. Entonces ahí más o menos vamos a llegar quizás a un diagnóstico definitivo y podamos darle el mejor tratamiento posible dentro de su diagnóstico. Además también la desparasitación de rutina, ¿no es cierto? Se hace siempre una desparasitación, la cual, bueno, es lo que nosotros podemos hacer y entra dentro del plan sanitario que hacemos nosotros acá. Fuera de eso habría que también hacer las vacunas que, bueno, eso ya quedaría para una siguiente fase. Esperemos contar con apoyo de algún lado para poder vacunarlos a los animales. Yo vi que a los perros les daban, no sé, por kilo una pastilla. ¿Cómo es en el caso de los caballos? También se da por kilo, pero se da un desparasitario vía oral, por boca, ¿está? ¿Pero qué? ¿Es como un líquido o no es pastilla? Es un líquido, es un líquido o una pasta dependiendo la presentación, pero sí se da por boca. Hay muchas garrapatas en los perros, ¿qué pasa con los animales como los caballos? ¿También se pueden llenar de garrapatas o algún otro bicho? No, garrapatas normalmente no tienen ni menos en esta zona, quizás en el norte tienen un poco más de garrapatas. Lo que sí nosotros desparasitamos más que nada por los parásitos internos, ¿está? Perfecto, ha sido muy amable Pancho. No, por favor, a tus órdenes. Bueno, seguimos Jenny. Estamos con la mamá del dueño del caballo, que era de un tío que vivía en Catamarca, pero pasaron por San Juan y llegaron a Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va señor? Un caballo, una yegua. Y vamos de nuevo con la entrada. No, bueno, está bien, es una yegua. Y cuéntenos, ¿cómo se llama la yegua? Tortuga. La tortuga, debe ser un poco lenta. No, 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 mi nieto le puso así. Bueno, y cuéntenos qué le parece esta movida de venir y atender a los animales que estén sanos y que también los aconsejen a ustedes cómo deben tratarlos y todo eso. Está muy bien, muy bien porque por ahí hay muchos de nosotros que no sabemos cómo tratar a los animales, cómo mantenerlos. Hay muchos que lo mantienen a puro pasto nomás o a puro desperdicio. ¿Y ustedes? A desperdicio, ¿cómo será ella? A desperdicio y a frechillo porque el pasto le hace mal. Ajá, ¿la diarrea? No, no, no. La tranca, se tranca con el pasto. Ah, como yo con el queso Jenny, está bien, muy bien. Y a tortuga, ¿para qué la usan ustedes? Para ir al vaciadero. Y hacen reciclaje, sacan lo que pueden vender, digamos. Sí, pero eso lo cargamos en un camión, nada más para acá tramos el desperdicio para ellos y el aluminio y las cosas que sacamos para la casa. ¿Y ustedes se dan cuenta cuánto es el peso máximo que deben cargar sobre la yegua? No. Bien, bueno, esas son todas las cosas que charlamos acá con ellos. Además se les entrega un manualcito donde ahí están las cosas básicas para que ellos aprendan a tener mejor a su caballo, que en definitiva es su herramienta de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y sigan cuidando, obviamente, su herramienta de trabajo, pero me imagino que sienten un amor muy particular, muy grande por los animales. Sí, sí. Si uno quiere tener el plato de comida todos los días, al animal también hay que darle de comer todos los días. ¿Y amor? Y sí. No, si no le dan amor, yo me la compré, me la jodió el potrillo a mi nieto y la llevo a mi hijo. Muchas gracias. Yo me llevo a la yegua que también hay que darle amor. Muy bien, vamos, vamos. Está con una renguera, está con una renguera. Ahí está, muy bien. Felicidades Fundación Coyunche, que tengan un buen año y esperamos que para el próximo año sigan con estas actividades. ¡Aguante tierra viva! ¡Muy bien!